Que pinche miedo llegar al cielo y que San Pedro me diga, tú no puedes pasar, y yo, puñetas. Soy católico, güey. Y que me diga, por eso, esa no era la buena. Yo, no mames. Oye, imagínate. Gracias, gracias. Y me hacía te preguntarle, ¿cuál es la buena? Por puro morbo. Oye, ¿cuál es la chida? Y que me diga, testigo de Jehová, ¡do bates! ¡Qué pinche coraje! ¿Cuántas oportunidades dejé pasar, güey? Y no quiero estar afuera del cielo todo amargado en la reja. ¡Chíguen a su madre todos los de adentro! Y luego ya pidiendo perdón, ¿no? ¡Testigos! ¡Testigos! ¿Puedo pasar? Que me digan, no, ¿qué se siente, ojete? Venga mañana, ha, 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 ha. ¡Venga mañana, ha, ha, ha! ¡Venga dumplings! ¡No!